La Universidad Pablo de Olavide ha celebrado la undécima edición del concurso UPO Emprende, en el que se premian ideas de negocio innovadoras salidas de sus aulas. Algunos de los proyectos premiados han sido tutorizados por Andalucía Emprende a través del CADE, que justamente cumple un año desde su apertura en la Universidad Pública Sevillana. Estamos cumpliendo un año de nuestro CADE en la UPO, y creo que es una iniciativa que se podría escalar a todo el sistema universitario andaluz. Es por ello por lo que tenemos el tope de ideas que se han presentado en el concurso, son 60 ideas, el año que se ha batido una cifra récord. Y gracias a José María, nuestro técnico CADE, que es uno más de nosotros. Al acto de entrega de premios ha acudido Rosa Siles, directora gerente de Andalucía Emprende, que ha querido decir unas palabras a los asistentes. En la Fundación Andalucía Emprende estamos para ayudarnos y tenemos la puerta abierta. Y un ejemplo, y yo no debería estar hablando de este señor que me está grabando, es lo que hace José María. Yo hoy aquí te doy las gracias y os digo que es a él a quien tenéis que dirigiros cuando tengáis una idea. Pues el día que hoy en día estoy nervioso y emocionado. Porque hoy es un día, días grandes, días de entusiasmo, de ilusión, de alegría, de compartir. Es un tener de buena suerte y oportunidad estar en una universidad que pone a vuestra disposición, conjuntamente con el mercado, con la Consejería de la Junta de Asociación y Servicios, que lo aprovechéis. Sed felices e intentad vuestra idea de la mano a cabo. Nosotros tenemos que vivir en uno mismo y tenemos que buscar personas que crean en nosotros mismos. Y con el talento que tenéis y con las ganas que veo que tenéis, el éxito no sé si tardará o no, pero yo creo que está asegurado. Gracias, no paréis cuando os caigáis, levantaros, porque sabemos que lo mejor está por llevar. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.